Responde el jefe policíaco a solicitud de directivos de primaria que fue visitada por ladrones el fin de semana. Gomer Sindo Jiménez Cuervo, director de seguridad pública, habló sobre el tema de casetas cerradas, donde reconoció que esta situación se debe de gran manera a la falta de personal. Sí, mira, nosotros hemos comentado que efectivamente no solamente quisiéramos habilitar esa caseta, no quisiéramos habilitarlas todas. Hay un proyecto que es por etapas, en la cual está interviniendo la dirección de obras públicas, un proyecto que está encabezando el licenciado Yasef, que es una persona que está enfocada a la participación de la ciudadanía, no solamente en la rehabilitación de ciertos espacios, sino en la participación de la ciudadanía. Como te decía, nosotros quisiéramos habilitar todas las casetas. Desafortunadamente, lo que hemos dicho, hoy se reafirma una vez más, nos ha pegado la separación de muchas personas que pertenecían a la dirección de seguridad pública y tránsito, al no aprobar sus exámenes de control y confianza, con los cadetes que veníamos trabajando, en donde teníamos ya varias casetas, que las teníamos funcionando en cierto horario del día, sobre todo cuando más la gente concurre a los parques o concurre a ciertos lugares, ahí ya veníamos trabajando, desafortunadamente tampoco los cadetes aprobaron esos exámenes y ante esta situación, pues lo que estamos haciendo es, con nuevos cadetes, con nuevos cadetes agarrar y ver de qué forma estar habilitando estos espacios. Desde luego, ante los acontecimientos, vamos a retomar una parte que a lo mejor la habíamos dejado, pero definitivamente lo más importante es que nos hace falta personal para poder rehabilitar todos estos espacios y vuelvo a repetir, no solamente esa caseta, sino todas las demás que tenemos aquí en la mancha urbana. Dijo que buscarán que las casetas antes de ser aperturadas sean habilitadas con todos los servicios para que el policía asignado pueda llevar a cabo su labor de la mejor manera. Yo creo que, mira, independientemente de que a veces existe un bien inmueble, en este caso una caseta, nosotros siempre, o yo voy a pugnar en lo personal, porque el elemento que concurra cuando menos tenga el servicio básico de un baño, que esté higiénico, que esté funcional, y no una persona que lo mandemos a un servicio y no tenga esas garantías de que va a poder hacer una necesidad y tener que ir al monte o tener que andar buscando un lugar. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es checar las condiciones físicas de esa caseta para que la pudiéramos habilitar y desde luego, con personal, poderla tener habilitada el mayor tiempo posible de las 24 horas del día. Jiménez Cuervo dijo que no se quita el dedo de renglón con el tema de las casetas cerradas, pero que se hará por etapas. Yo creo que, mira, el programa que tenemos, que está encaminado con este licenciado Yacet, está enfocado, como dijimos, en la reunión que tuvimos, por etapas. No podemos agarrar y agarrar en una sola etapa, abarcarlo todo, porque no tenemos a veces lo más principal, que es el recurso humano. En la primera etapa, en el Parque de las Colonias Maravilla, ahí se va a hacer una obra que va a permitir trabajar, interactuar con niños también. Entonces nosotros de ahí nos vamos a ciertos lugares en donde pudiéramos ya habilitar al 100% las casetas y mantener ese personal. Yo no quisiera adelantar algo que mañana o pasado no pueda cumplir. Yo creo que la gente hoy en día, como siempre, se merece un respeto. Y yo creo que venirles a dorar una píldora o decirles que vamos a actuar y luego dejemos de actuar, yo creo que eso es lo que como funcionarios no debemos hacer. Nosotros debemos hacer bien las cosas, decir cuándo podemos y cuándo no podemos. Yo creo que ante este sentido, vámonos a esta primera etapa con las que él piensa reformar las casetas. Y yo creo que de esa forma pudiéramos ir avanzando, aunque sea despacio, pero bien, sin dar falsas promesas de que mañana o pasado la gente misma no reclame de que estamos hablando solo por hablar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.